Estudiantes del Colegio Camilo Zapata del Distrito 6 de Managua conmemoraron el Día de la Resistencia Indígena y Negra con muchas presentaciones culturales y demostración de la gastronomía nicaragüense. Estamos celebrando el 528 aniversario de la Resistencia Indígena Popular. Más que todo, la resistencia que ellos tuvieron, nuestros indígenas, y ver la victoria de ellos en resistir. Estamos, el día de hoy estamos celebrando el Día de la Resistencia Indígena. Esta parte es el departamento de León. Las comidas típicas de León son puñuelos, ayote con miel, el indio viejo, la sopa de queso, las frutas de la temporada como son, la naranja y el limón y la chila. Estamos presentando el caballobayo. El caballobayo es una comida típica tradicional que se compone de una serie de ingredientes, que generalmente se sirven en cuencos de barro y se mezcla sobre una tortilla de maíz. Este comido es un plato típico que generalmente se sirven en festividades. De esta manera, cada uno de los centros escolares conmemoró el Día de la Hispanidad o Resistencia Indígena Negra y Popular, lucha que inició el 12 de octubre de 1492 con la llegada de los conquistadores españoles dirigidos por Cristóbal Colón. Antenor Peña Solano, Crónica, TN8. T에서도 cuencos públicos que heamericanos en art.